Existe otra interacción bastante común que se conoce como dominancia incompleta o dominancia intermedia y el ejemplo típico que van a encontrar en el libro es el de las flores de los conejitos que yo intenté dibujar acá no sé si me salieron muy bien pero bueno pongámosle donde tenemos alelos blancos rojos y amarillos si un individuo puede recibir como máximo dos alelos uno su padre y uno de su madre estas flores qué pasa cuando nosotros hacemos el cruzamiento de una línea pura roja por una línea pura blanca vamos a tener una primera f1 sí que va a ser de un determinado color ahora vemos y luego vamos a tener una f2 donde cruzamos heterocigota por heterocigota se acuerdan cómo era el cruzamiento la primera tablita de punet y vamos a tener en este caso que los heterocigotas tienen un color diferente al de cada uno de los homocigotas el color de los heterocigotas va a ser intermedio si nosotros cruzamos rojo por blanco vamos a tener que los rojos van a tener un color rojo mucho más intenso a ver si se ve ahí que el de los heterocigotas que van a tener un rojo más clarito espero que se note porque el rojo que yo tenía para hacer la transparencia es bastante intenso ya de por sí y quizá no se nota mucho la diferencia pero debería notarse si ahí que tenemos cuando tenemos dos informaciones para rojo tenemos un color rojo más intenso y cuando tenemos una información para rojo y una para blanco tenemos un color bastante más claro un rosado sí y cuando tenemos dos informaciones para blanco tenemos blanco básicamente blanco entonces sigue siendo la ausencia de información que no hay ninguna proteína que sea capaz de sintetizar pigmento y darle color a la flor rojo es la presencia de esa información sí pero hay un efecto de dosis no es lo mismo tener un alelo solo que nos dé esa información o sea que éste se esté sintetizando la proteína y produciendo pigmento que tener una dosis doble de esas proteínas que estén sintetizando más cantidad de pigmento y que le den un color mucho más intenso a esa flor algo parecido pasa cuando analizamos los alelos amarillos quizás con el amarillo se note más la diferencia entre tener una copia y tener dos copias si se suma el efecto de las dos copias dando un color más intenso cuando tenemos una sola copia es decir una información para amarillo y una información para blanco tenemos un color amarillo clarito mientras que cuando tenemos dos informaciones para amarillo tenemos un color amarillo mucho más intenso entonces a esta situación en la que tenemos un efecto de dosis y no es lo mismo tener una copia funcional de la proteína que tener dos copias funcionales de la proteína la vamos a llamar dominancia incompleta o dominancia intermedia se entiende cada individuo recibió dos alelos uno de su progenitor femenino y otro de su progenitor masculino dependiendo de la cantidad de alelos de un determinado tipo que haya recibido va a tener un fenotipo diferente si tiene dos informaciones para rojo va a tener un rojo más intenso si tiene una información para rojo y una para blanco va a tener un rojo más clarito y si tiene dos informaciones para blanco es decir la información de la proteína no funcional no hay encima capaz de producir pigmentos los pétalos de las flores van a ser blancos y lo mismo cuando tenemos esa interacción de el blanco con el amarillo ahora tenemos otro tipo de interacción